hola amigos mi nombre es luis vargas y en esta ocasión vamos a hablar sobre interfaces implícitas entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo dentro de nuestra carpeta bing la que llamaremos persona por decirlo así si ya está bien yo había creado persona bueno no importa entonces esta clase diríamos persona diríamos que una persona tiene un nombre aquí tiene clase persona ok entonces esta persona tiene un nombre y persona persona y este nombre debe ser del tipo string y digamos que una persona también tiene un nazny o un apellido entonces podríamos crear también un constructor persona y decir this.firstName, this.lastName de esta manera tenemos nuestro default constructor y dos atributos que prefiero llamarlo personal mejor si que se llame personal entonces luego vamos a cambiar estos dos y acá vamos a decir entonces que main main y vamos a crear también otra clase por ejemplo muchas compañías tenemos esta compuesta de empleados employee y vamos a decir que entonces un empleado implementa la clase persona y como ven aquí aquí el id me muestra un error ya que estoy perdiendo la implementación de firstName y lastName es decir yo debería escribir estos dos para acá bueno si y a su vez también puedo crear un constructor constructor y vamos a agregar otro otro campo y vamos a decir que este campo sería tipo número y será salario o salary entonces vamos a crear nuestro constructor employee y y vamos a decir this punto firstName firstName coma this punto ups lastName coma this punto salary entonces acá podemos decir lo siguiente podemos crear una persona va a dar person igual vamos a decirlo así igual a a new person y este tiene que esperar el primer nombre vamos a decirluis el segundo nombre vargas y no hay salario ahora vamos a crear var employee1 igual a new employee vamos a decir alberto para el primer nombre segundo nombre diremos vargas y ahora si nos pide el salario vamos a ponerle un número cualquiera 53 y ahora al igual que el caso anterior si yo desearía imprimir cualquiera de ellos no me lo imprimiría directamente prepreperson1 me va a decir instance of person pero acá entonces person1.name o first name y ahora si me imprime luis lo cual es correcto y ambos tienen first name y last name y como siempre la ventaja de utilizar esto es polimorfismo polimorfismo y podemos decir entonces lista de lista de personas y vamos a decir persons igual a persona y vamos a crear lista person1 como empleo i1 y ahora podemos imprimir ambas cosas para cada uno podemos decir entonces que persona para persona persona person1 en personas persons list entonces acá decimos que ops esta es notación de llama siempre se me olvida in persons ok ahora si decimos entonces que imprime person.first name y tenemos luis, luis, luis y elberto obviamente por este luis de acá vamos a imprimir este y listo tenemos luis y elberto las dos personas que están en nuestra lista ahora eh en algunos casos no es necesario estar implementando siempre a la persona como bien bueno en el caso anterior persona tuvo que ser una clase abstracta eh perdón eh osea voy a renombrar este a llamarle class abstract class rename abstract abstract class punto dar ok como ven en este tuvimos que crear una abstract class y de ese abstract class creamos dos 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 clases aparte que la he implementado y así mismo hacíamos polimorfismo que si no me equivoco ese es el concepto ah bien y ahora en este caso clase persona la podemos utilizar sin ningún problema y podemos crear una nueva persona otra forma de hacer esto un poco más corta es extender la clase extend y y estos dos ya no serían necesarios no sería así extend person no no y esto está raro no vamos a probar extend person y creo que ahora el constructor está raro eh voy a apuntarlo nada más y porque me dio error no sé cuál es el error ah 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 la clase persona no tiene un constructor por defecto que no sea este y ahora sí bien entonces aquí lo que voy a hacer es en vez de hacer esto por x vamos a decir entonces con la anotación punto punto entonces first name diremos igual a Luis punto punto last name diremos entonces Vargas y haremos lo mismo para empleado first name first name igual a Luis eh Alberto noten que aquí después de cada variable no se pone punto y coma igual a tijerino y acá vamos a decir entonces que el salario era 53 de esta manera hemos creado persona y hemos creado empleado sin ningún problema sin ningún problema es más podemos eliminar esto y así mismo nuestro polimorfismo funcionará igual y aquí está y aquí está Luis y Alberto eh con la diferencia que ahora que tal si yo pusiese acá employee si posiblemente funcione pero si en el caso que yo quisiera imprimir en vez de first name yo quisiera imprimir eh salary entonces aquí me está dando un pequeño error aquí ¿cuál es? ¿cuál es? así es no hay eh ya que estoy combinando salary y person me está dando el error de que no hay eh método get salary en la clase persona o no hay ningún atributo salary por lo tanto no es posible hacerlo así ahora eh para que lo miren un poco mejor vamos a decir entonces que eh person2 var person1 par podría decir person person2 igual a employee1 y aquí siempre sería person1 sería first name ahora eh person2 y person2 ok ahora quiero que noten esto que puedo convertir de un empleado a una persona ya que un empleado es una persona pero si yo desease hacer lo contrario employee eh employee2 igual a person1 esto lógicamente me va a mandar un error error y como ven aquí está el error y como ven aquí está el error este error lo manda a la hora de de runtime a la hora de correr y employee2 igual a null pero person1 no es nul porque person1 no es nul porque person1 no puede ser convertido a employee2 pero un empleado si es una persona y por lo tanto si puede convertir a una persona pero una persona no es necesariamente un empleado bueno espero que les haya gustado no olviden comentar no olviden compartir y no olviden darle like y aquí está corriendo correctamente ahora hasta la próxima